Anciana resultó con graves lesiones en sus piernas luego de ser embestida por una motocicleta cuando intentaba cruzar la vía junto a su hijo con discapacidad en Huigalpa, Chuntales. El motociclista identificado con el nombre de Eduard Velázquez Sánchez, que viajaba junto a Gustavo López como acompañante, circulaban de sur a norte, al momento que los peatones intentaban cruzar la vía de un lado a otro. La anciana Hilaria Fernández, de unos 70 años de edad, junto con su hijo con discapacidad, identificado con el nombre de Moisés Adán Álvarez Fernández, de unos 28 años de edad. Yo venía con él. ¿Con el muchacho de la moto? Sí, con el muchacho. Veníamos y pasamos el semáforo y vemos que las muchachas se pasan así y a él no le dio tiempo a sonar y nos caímos. ¿Él impacta a la señora? ¿Te acompañaste? Sí, te acompañaste. ¿Y el muchacho que venía manejando? Se lo llamaba a la hospital ahorita. ¿Cómo se llama el muchacho? Se llama Eduard. ¿Y el apellido? Sánchez. Allá por el laboratorio San Sebastián a traer una enchilada. Quien se llevó la mayor parte en este fuerte accidente fue la señora Hilaria, que producto del potente impacto resultó con sus dos piernas fracturadas, quedando en el pavimento en un charco de sangre, al igual que su hijo y los motociclistas. El violento accidente ocurrió del semáforo del cementerio de una cuadra al sur o frente donde fue la yunta, en la ciudad de Huigalpa. La ancianita, junto con su hijo con discapacidad, son recolectores de productos plásticos. Al lugar se hicieron presente agentes de tránsito de la Policía Nacional al levantar el croquis y las respectivas investigaciones de este hecho, que ha dejado a cuatro personas lesionadas. Con imágenes de Carlos Alfonso Roen Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.